Más de mil personas, entre estudiantes, docentes, funcionarios y servidores públicos de la Universidad del Magdalena asistieron a la Asamblea Triestamentaria, atendiendo la necesidad de abrir un espacio para el diálogo previo a la consulta para la conformación de Eterna para nombrar rector del periodo 2024-2028. Hace mucho tiempo que no sucedan estos espacios, pero además de eso, con tanta convocatoria. Quiero felicitar a todos los estudiantes, a los funcionarios que aceptaron este llamado para que como comunidad universitaria podamos tratar los temas que son pertinentes para nuestra formación académica. Nosotros como representantes estudiantiles nos hemos comprometido a que estos espacios sucedan por lo menos una vez al semestre para empezar a organizar nuestras ideas y también escuchar a toda la comunidad académica y a toda la comunidad universitaria. Los miembros de la Alma Mater expusieron sus ideas sobre la actualidad institucional y se presentaron sus acuerdos y desacuerdos sobre las modificaciones en el Estatuto General establecido en el Acuerdo Superior número 016 de 2023. Desde su representación ante el Consejo Superior, la realidad sobre la actualización de los estatutos, que es un estatuto íntegro, un estatuto de avanzada, construido con las bases, con la participación de todos los estamentos de nuestra universidad. Esto pues permitió que se desarrollara una asamblea muy comunicativa. Una de las reglas que quisimos poner desde la representación estudiantil fue el hecho de que no nos centráramos en hacer réplicas para que no se volviera un debate uno a uno, sino que se volviera más un medio o un espacio de comunicación acertado donde pudiéramos escuchar la mayor cantidad de voces posibles. Felicito realmente por todo lo desarrollado, ya que las ideas son fundamentales y es lo que se está construyendo aquí para fortalecer el pensamiento, pero por encima de todo, personas integrales. Ante los actos de violencia que infortunadamente se presentaron luego de finalizar la asamblea y que involucró a estudiantes de la institución y personal ajeno a la misma, la comunidad universitaria se pronunció en rechazo e invitó a seguir promoviendo este tipo de escenarios participativos. Participen activamente en este proceso que se está desarrollando en la institución y que seguramente actores externos quieren de alguna manera interrumpir. Rechazar rotundamente estos actos que pretenden hacer de la universidad un imaginario que no existe para nada en ella. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.